Yo creo que esta pregunta se enlaza muy fuertemente con la charla anterior y espero que la charla anterior los haya hecho un poco reflexionar sobre el tema y el valor de la libertad no como un tema así como teórico, no un tema de los libros sino que relacionado con la vida cotidiana de las personas porque al final la libertad no es un tema de teorizaciones sino que tiene relación con lo que cada uno de nosotros vive en la vida diaria y la libertad valiosa no porque genera riqueza necesariamente, no porque la libertad sea un concepto que nosotros encontremos bonito sino que porque tiene un fundamento ético muy importante y lo voy a explicar haciendo una reflexión con respecto a lo que ha sido en realidad la libertad en la historia humana la libertad en la historia humana no ha sido siempre extendida, no ha sido siempre bien sustentada en realidad lo que ha existido más bien es una serie de situaciones que contravienen la libertad de las personas que contravienen su dignidad más íntima, su dignidad más personal y a lo largo de la historia la humanidad ha ido luchando o algunos sujetos han ido luchando contra eso mientras otros tratan de ejercer dominio sobre las personas de una manera u otra y el camino a la libertad en realidad ha sido largo nosotros somos generaciones más bien privilegiadas en términos de libertades y vemos la historia de la humanidad en distintos lugares y en distintos contextos la esclavitud parece ser una cuestión habitual en la sociedad humana a lo largo de la historia fíjense aquí por ejemplo tenemos distintos contextos donde la libertad personal porque al final la libertad siempre es un tema personal que obviamente tiene efectos en la sociedad ha sido subyuga antiguamente algunos idealizan los pueblos precolombinos y esta idea de que en las antiguas sociedades primitivas vivían de manera pacífica compartiendo todas las cosas pero en realidad eso no era así porque había sujetos que eran sacrificados por aquellos que ejercían un cierto control un cierto gobierno sobre una sociedad y entonces por ejemplo aquí tenemos el caso de un pueblo cierto maya o azteca no tengo claro cuál es específicamente pero que está haciendo un sacrificio humano un sacrificio humano en una estructura jerárquica de la sociedad precolombina donde los sacerdotes y los gobernantes obviamente disponían de personas a las cuales designaban para ser sacrificadas para efectuar rituales obviamente la libertad de ese sujeto que era designado para ser sacrificado no era respetada en ningún caso la vida de ese sujeto no era importante sino que era utilizada como un medio acá tenemos otro ejemplo esta es la Europa de la época de la Inquisición en que también algunos sujetos por plantear ideas por ejercer fíjense su libertad de conciencia por cuestionar algunas ideas presentes también eran enviados a la hoguera por ejemplo sujetos que decían bueno parece que la tierra no es plana sino que es redonda o que decían que el centro del universo no era la tierra sino que el sol eran enviados a las hogueras por ejemplo está la historia de un tipo que se llamaba Miguel de Cervet que él dice que el cuerpo humano, fíjense esto, el cuerpo humano tiene un sistema circulatorio eso es lo que él plantea y eso es considerado una herejía y entonces es enviado a morir en la hoguera por lo tanto ahí también tenemos una vulneración fíjense de libertad individual de la capacidad de pensar de la capacidad de ejercer la propia voluntad y volvemos y avanzamos y estamos en la revolución francesa que inicialmente se plantea como una vindicación de la libertad individual pero que finalmente termina siendo una nueva subyugación de la libertad individual porque a diestra y siniestra se empiezan a cortar cabezas según lo que algunos consideran es una herejía con respecto a la revolución en sí si ustedes han estudiado la revolución francesa, ¿cierto? algunos como Robespierre dicen bueno ahora hay que instalar el terror y hay que venerar ahora a un nuevo dios que es la razón pero cualquier disidencia con respecto a lo que se ejecutaba en términos políticos desde ese nuevo poder era considerado una herejía y muchos morían en la guillotina incluido el propio Robespierre el propio Robespierre muere en la guillotina no sé si algunos conocen la historia de Olympe de Gaulle que es una mujer que cuando se escriben los derechos del hombre ella redacta los derechos de la mujer en ese contexto ella es parte de los girondinos y sin embargo los jacobinos deciden matarla y enviarla a la guillotina por ir contra el espíritu de la revolución entonces vemos que en general la vulneración de la libertad individual ha sido una constante en la historia humana incluso en su propio nombre en nombre de la fraternidad se cortaron muchas cabezas en nombre de la igualdad y la libertad se han cortado muchas cabezas aquí vemos por ejemplo otro contexto del siglo XX este es un video de Do the evolution of the program por si alguno lo ha visto y aquí lo que vemos es el Ku Klux Klan la vindicación racial alguien que presume que por ser de una raza es superior a otra persona que es de otra raza ese también es un atentado a la libertad personal es un atentado al valor de la individualidad de los sujetos y es un atentado obviamente al principio de libertad personal que es lejos el principio más valioso en términos de justicia si alguien no respeta la libertad personal de otro entonces no está actuando en justicia y vemos un ejemplo más contemporáneo porque a veces uno piensa oh, esto ocurría antiguamente el corte de cabezas pero el corte de cabezas ocurre hoy día hoy día ocurre el corte de cabezas en algunos países donde la libertad personal no es respetada y aquí vemos entonces sujetos que están dispuestos a cortar la cabeza de otros porque ellos creen tener una verdad revelada porque ellos tienen o presumen tener una razón para hacerlo eso es totalmente antiliberal es totalmente contrario a la ética que defiende la libertad y eso ocurre ahora, en este siglo XXI por lo tanto la lucha por la libertad ha sido una larga lucha por instalar esta ética ha sido una constante batalla no es una cuestión dada la libertad no es algo que exista no es que esté naturalmente establecida es una batalla constante Lord Acton decía que el primer principio político es la lucha por la libertad porque la libertad no ha estado siempre establecida ha sido una constante batalla aquí tenemos el último ejemplo aquí tenemos el tema de la esclavitud la esclavitud es un problema que perduró por muchos siglos en la historia humana por muchos siglos y es probable que todavía haya ciertos países donde la esclavitud sigue ejerciéndose de alguna u otra forma y eso tiene relación con el tipo de ética que predomina entre los sujetos ¿cuál ética? la que algunos presumen que tienen el derecho a subyugar a otros a subyugar a otros bajo la fuerza a subyugarlos bajo la prepotencia de las armas bajo la prepotencia del poder ejercer violencia sobre otros y entonces el ser humano siempre ha estado en una lucha constante con respecto a vindicar su propia individualidad el propio ejercicio de la voluntad nuestra propia autonomía versus el ser parte de una especie de colectivo o una especie de muro ¿cierto? que nos dice o nos dicen cómo debemos pensar qué es lo que debemos decir qué es lo que debemos crear cómo debemos actuar en la vida esa va a ser una lucha bastante constante en la historia humana aquí tenemos por ejemplo el cuadro de De La Croix que es la libertad guiando al pueblo pero la libertad guiando al pueblo solo tiene una justificación si uno personalmente asuma una ética en favor de la libertad y si ustedes vieron lo que plantea Roberto eso implica respetar la libertad del otro no creer que uno puede subyugar al otro cuando uno defiende la libertad propia también tiene que defender la libertad del otro Orwell decía una frase muy importante y clave decía quienes aceptan que se empiece a perseguir a unos después no pueden quejarse de que lleguen a tocarte tu puerta para que te persigan a ti porque la pregunta es ¿quién pone el freno a los persecutores? ¿quién pone el freno a los déspotas? si ustedes piensan por ejemplo la revolución francesa lo que ocurría era eso Robespierre promovía abiertamente el cortar cabezas a la guillotina a la guillotina pero ¿qué ocurrió? en algún momento a él lo mandaron a la guillotina hay autores que dicen que las revoluciones son como el dios Saturno se termina conviando a sus propios hijos y si uno revisa la historia de las revoluciones así ocurre porque tú desatas fuerzas que después no puedes controlar y eso va contra la libertad en muchos casos lo que tenemos entonces aquí es un contraste ético entre dos concepciones con respecto al ser humano una es una ética colectivista donde las personas conciben que la masa, el grupo el pueblo, el estado o lo que sea es más valioso que las personas y que por lo tanto cualquier acción se legitima en función de eso y si nosotros vemos el ejemplo bueno como la sanidad del pueblo es más importante que las personas entonces podemos sacrificar a algunos podemos usarlas como un medio para apaciguar ¿cierto? a los dioses la lógica del sacrificio entonces se instala como una idea desde la lógica colectivista versus una ética basada en la individualidad que no implica siempre se confunde el individualismo con el egoísmo que implica respetar la condición de individuo de cada uno es decir que cada uno de nosotros no es un medio para satisfacer las necesidades de los otros no es un medio para ser sacrificado sino que es un fin en sí esto es lo que decía Kant que nosotros somos fines en sí y como somos fines en sí entonces nadie puede determinar nuestro propio destino ni puede determinar nuestra utilidad social ayer yo escuchaba algunos planteamientos que se partían de la base de que alguien puede determinar la utilidad social del resto pero eso en realidad no es admisible desde una ética liberal porque eso sería asumir que algunos son dueños de otros desde el punto de vista del liberalismo nosotros cada uno de ustedes es dueño de su cuerpo y su voluntad nadie puede decir que yo soy dueño de la voluntad de tres de aquí cuatro de allá después vamos a hacer las preguntas pero nadie puede plantear que alguien no es dueño de su cuerpo y su voluntad cada uno de nosotros es dueño de su cuerpo y su voluntad ustedes hoy día vinieron en la mañana no porque Diego Laguna prendió un control remoto que les instaló para que ustedes vengan en la mañana cada uno de ustedes autónomamente fíjense autónomamente se levantó procedió a vestirse tomó el metro tomó la micro los papás lo vinieron a dejar ¿cierto? y vinieron a este lugar voluntariamente eso es libertad ustedes fueron dueños de sus acciones y eso implica cuando uno es dueño de sus acciones cuando uno es dueño de su cuerpo y de su voluntad también la responsabilidad de asumir las decisiones de ese tipo si yo soy dueño de mi cuerpo y mi voluntad yo asumo también la responsabilidad con respecto a lo que decido en la vida este es un tema clave porque la idea del individuo no es una idea que es permanente en la historia humana es a partir del renacimiento que la idea del individuo se instala como una idea esencial de una ética relacionada con la libertad lo que vimos ayer lo que explicaba por ejemplo Esteban era que la concepción de libertad en los griegos no era una concepción individualizada sino que era colectivizada donde muchos quedaban fuera los esclavos las mujeres los extranjeros quedaban fuera no había un respeto a todos los individuos desde el renacimiento empieza a desarrollarse la idea de que cada individuo es valioso en sí ¿conocen este dibujo? el hombre de Vitruvio se llama de Da Vinci Da Vinci encarna fíjense la idea de un sujeto de un individuo que desarrolla sus potencialidades a partir de un ejercicio de libertades él busca sus intereses él los desarrolla ese es el espíritu que va a desarrollar después el camino hacia las éticas liberales y el pensamiento liberal en el futuro fíjense lo que se plantea desde la ética la libertad que ya se desarrolla por ejemplo con John Stuart Mill él dice el individuo soberano sobre sí mismo es soberano cada uno de ustedes es soberano sobre ustedes ninguno de ustedes está controlado por sus padres en estos momentos ¿cierto? ni sus papás están controlando sus mentes ni el gobierno ni el partido ni la UDI ni el RN ni la Revolución Democrática ni la Izquierda Autónoma no ustedes están actuando de manera soberana e individual esto es parte de una ética básica por ejemplo para hablar ustedes no le piden permiso a la sociedad ¿cierto? no le piden permiso a la sociedad ustedes ahí están ejerciendo individualidad autonomía absoluta John Stuart Mill dice sobre sí mismo sobre su cuerpo y su espíritu el individuo soberano y eso es absolutamente así si alguien me dice no, eso no es verdad al decir ya eso está haciendo ese ejercicio de soberanía salvo que me digan no, en realidad a mí me dijeron que yo diga que eso no es verdad y aquí vemos un ejemplo claro de una ética versus otra esta es la ética del colectivismo esta es la ética finalmente de las ovejas en la granja las ovejas que no están pensando sino que simplemente están actuando como el resto lo hace esta es la muchedumbre alguien ayer mencionó la ocleocracia bueno Polivio describía la ocleocracia como el gobierno de la muchedumbre ¿cuál es la muchedumbre? la barra brava cuando hay un linchamiento callejero a una persona a la que se le acusa de un delito ¿qué hay ahí? ¿hay estado de derecho? ¿hay justicia? no hay muchedumbre ¿la muchedumbre cómo actúa? quememos a Homero vamos a quemar a Homero porque Homero nos cae mal no hay ningún criterio de justicia ¿hay un respeto a la libertad? tampoco esto es muchedumbre de hecho esta muchedumbre esta muchedumbre era el sustento para la acción de un despota como Hitler ¿cuál es la ética de la libertad que vindica la individualidad y la autonomía es esa? fíjense el contraste de eso la pregunta es si este tipo hubiera emitido una opinión contraria a lo que estos tipos estaban venerando que probablemente era Hitler ¿qué habría pasado con él? lo habría linchado lo habría linchado ¿saben lo que es linchado? le pegan ahí lo patean hay un contraste en eso alguien dijo los detenidos desaparecidos efectivamente lo que ocurre ahí detenidos desaparecidos hay en muchos regímenes ¿cuál es la gente que ejecuta eso? el Estado es el Estado ¿por qué Hitler tenía una capacidad criminal? ¿era porque Hitler tenía superpoderes? ¿era porque era Iron Man? ¿era qué? no tenía un aparato estatal un aparato estatal que le permitía disponer de un ejército y de sujetos que actuaban como masa no como individuos ¿se entiende el punto? hay un autor que se llama Rothbard que dice que el primer agresor es el Estado y en verdad si uno lo piensa si uno lo piensa y razona cuando el Estado bombardea ¿cómo llama eso? ¿cómo lo llama? guerra ¿cierto? el Estado bombardea estamos en guerra ¿a quién es asesina cuando un Estado bombardea? da lo mismo si el Estado socialista liberal capitalista da lo mismo a personas ¿personas necesariamente ligadas con el conflicto? no ¿están respetando la individualidad? no ¿qué pasa si yo les tiro una bomba a ustedes? ¿qué dirían de mí? ¿qué diría a mí patolaguna? soy un criminal y al Estado ¿por qué no nos juzgamos de la misma forma? si yo ahora les digo miren chiquillos ¿saben qué? quiero que cada uno de ustedes me aporte porque necesito financiar una idea que tengo así que cada uno de ustedes denme 10 mil pesos en estos momentos ¿ustedes les parecería eso legítimo? ¿por qué no? porque es una acción solidaria que quiero hacer quiero establecer la justicia social denme 10 mil pesos ¿por qué no lo harían? dirían que patuvo el director de investigación nos asaltó pero al Estado tampoco lo enjuiciamos cuando hace eso ¿han pensado por ejemplo qué pasa cuando uno no paga los impuestos? ¿qué hace el Estado? ¿qué dice el Estado? ah no no te preocupes yo entiendo tu situación ¿qué dice el Estado? te castiga te amenaza con embargar si uno revisa la historia los que han cometido mayores crímenes han sido los Estados no las personas no los individuos los Estados por lo tanto hay un problema ¿cómo le ponemos freno a eso? ¿cómo evitamos por ejemplo que sujetos como Hitler o como Stalin o como otros sujetos Pol Pot y otros más tengan a disposición recursos para la criminalidad ¿se entiende? otro ejemplo de la tensión entre el individuo y lo colectivo estos son individuos que están tratando de botar un muro que a alguien se le ocurrió que hay que hacerlo porque es un muro supuestamente antifascista lo raro es que los ciudadanos no escapaban no escapaban hacia el fascismo bueno ya lo explicó Roberto yo creo pero aquí vemos una tensión en esto ¿quiénes de ustedes les gustaría viajar al extranjero? conocer otros lugares del mundo ¿de quién es esa decisión? ¿de ustedes? ¿o del gobierno? ¿o del pueblo? ¿o de la sociedad? ¿de quién es la decisión? bueno aquí no decidía las personas decidía el gobierno les ponía un muro no ustedes no pueden salir de aquí se tienen que ir ¿se entiende la tensión entre la libertad individual versus una idea colectiva que no sabemos de quién es? esa es la tensión que hay constante en la historia de la humanidad con respecto a la ética y a la libertad otro ejemplo ¿saben lo que es esto? esta gente que está escapando de Cuba para llegar probablemente a Estados Unidos ¿por qué? no solo porque estaban con hambre en Cuba se dan oleadas de hambre sino porque el privilegio de salir del país es privilegio de algunos no de todos es privilegio de los que gobiernan ¿se entiende el punto? ah no es que usted no puede salir porque usted no tiene el derecho a salir no tiene permiso a salir del país una vez más vemos la tensión entre libertad individual es decir decidir salir del país versus lo que se te impone como una lógica colectiva obviamente estos sujetos son subyugados en términos de sus libertades ni siquiera pueden decidir salir esto no es tan reciente o sea ha pasado constantemente el año 2013 murieron tres tipos fueron fusilados porque se robaron un lanchón pero los alcanzaron y fueron fusilados por intentar salir del país hace un tiempo atrás en Chile un par de cabros se les ocurrió cruzar la cordillera con una botella Fanta y un pollo asado y nadie los fusiló llegaron congelados a Argentina después los papás los mandaron de vuelta pero nadie los fusiló por intentar hacer eso ¿se entiende el contraste entre libertad y lo que es esclavitud? porque es esclavitud moderna esclavitud legalizada justificada por un estado ¿saben lo que es esto? esto es Venezuela el país de mi amigo Gabriel esto también es esclavitud no solo es esclavitud porque el dinero no vale nada porque el gobierno intervino a la economía porque se le ocurrió establecer precios justos y desbarataron todo el sistema de provisión acabaron con los oferentes privados sino que además en Venezuela los que distribuyen el alimento son los militares los militares distribuyen la comida entre la población los militares controlan las fronteras y determinan qué es lo que entra y lo que no entra a Venezuela los militares venden en el mercado negro alimentos para la población que está con hambre eso también es esclavitud como decía Trotsky en el libro La revolución traicionada que poca gente lo lee y deberían de leerlo dice cuando un gobierno termina garantizándote el alimento fíjense esto la idea de que el gobierno nos garantice el alimento significa que los opositores van a morir de hambre porque si el gobierno a mí me da el alimento me da la comida qué pasa si yo discrepo del gobierno el gobierno me da la comida igual o me la va a negar me la va a negar eso lo escribe Trotsky una vez fuera cuando ya es expulsado fíjense por sus propios compañeros bolcheviques sus propios compañeros bolcheviques lo expulsan y él denuncia la situación que se vive en la Unión Soviética donde las clases gobernantes que eran supuestamente las clases que iban a establecer la justicia y la igualdad viven más privilegiadamente que el resto del pueblo que pululaban la pobreza y eso lo describe como hace eso después lo mandan a matar en México la revolución traicionada la libertad por lo tanto es una ética no es otra cosa la libertad es una ética es una forma de vivir con los otros y es una forma de vivir de la mejor forma posible con los otros cuando uno asume que es dueño de los otros cuando uno asume que puede imponerle a los otros su verdad cuando uno asume que puede imponerle sus criterios a los otros entonces ya estamos yendo contra la libertad estamos considerando que los otros son madera o piedras o simplemente son inferiores a mí la ética de la libertad te obliga entonces a respetar a los otros en sus decisiones te obliga a respetar su integridad física y una sociedad libre solamente se puede fundar bajo esa ética es ahí la importancia de que desde esa ética los gobernantes también tienen que tener limitaciones a los gobernantes no se les puede dar el derecho a decirnos todo lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que pensar porque bajo esa lógica entonces terminamos subyugando la libertad de las personas vimos ejemplos concretos de eso pero esto es porque hay un tema de que esa ética no es reconocida por las personas muchos naturalmente tendemos a asumir que podemos obligar a otros a hacer cosas no es que hay que obligar a la gente a ser solidaria pero eso es una subyugación de la libertad es como lo que ocurría antiguamente cuando por ejemplo los reyes querían obligar a los súbditos a ser católicos o a ser protestantes no es que todos tienen que ser católicos o todos tienen que ser protestantes pero eso también es una subyugación de la libertad personal porque la libertad de credo la libertad de opinión y la libertad de prensa se basan en la ética de que yo tengo la libertad debe indicar mi propia voluntad y no que la autoridad ni un grupo me tiene que subyugar a mí y decirme en cómo tengo que pensar no sé si alguno en el colegio se lee 1984 no sé si lo leyeron 1984 un ejemplo claro de lo que hace el colectivismo con el individuo cómo le van diciendo no sólo cómo tiene que pensar sino que le dicen qué es lo que tiene que comer cómo tiene que vestirse pero peor aún y eso es lo que hace Orwell y muestra es que el individuo tiene que transar lo más íntimo que cada uno de nosotros tiene que es el amor ¿les parecería a usted que el gobierno el estado la iglesia o un grupo un partido político o el grupo de compañeros del curso le dijera a quién querer y a quién no querer obviamente que no les parecería porque eso es algo muy íntimo bueno en el libro lo que termina ocurriendo es que ese gran hermano subyuga eso en el hombre en Smith y entonces le preguntan no sólo fíjense no sólo tuercen su racionalidad ¿cierto? cuando le dicen dos más dos ¿cuánto es? cinco sino que tuercen su emocionalidad y le dicen bueno ¿tú amas a esta mujer? no cuando en realidad él sí la amaba eso que parece muy de novela sí ocurría en los regímenes totalitarios eso sí ocurría en los regímenes totalitarios y ese es un atentado grave a la libertad personal por eso es importante que los estados tengan y sean limitados y que las sociedades esto es más importante aún que las sociedades asuman una ética en pro de las libertades porque muchas veces tal como vimos acá son las sociedades las que propician el despotismo el totalitarismo y las dictaduras son las sociedades las que avalan la prepotencia contra las personas la censura la persecución son las sociedades las que hacen eso son las personas finalmente porque las sociedades no son un cuerpo así como una masa sino que son personas ¿por qué colocó la eterna vigilancia? porque Thomas Jefferson decía que la libertad exige la permanente vigilancia y no la vigilancia del estado sobre las personas sino las personas con respecto al estado si nosotros dejamos de defender las libertades personales no solo propias sino ajenas lo que estamos haciendo es dejar de vigilar a quienes gobiernan y los que gobiernan y esto no lo decía un liberal lo decía Prudón que era un anarquista quien quiere gobernar es un usurpador decía Prudón porque quien quiere gobernar y quien tiene un apetito por gobernar en realidad igual tiene un sesgo prepotente ¿o no? porque es bien arrogante pretender gobernar al resto por lo tanto como sabemos que quienes aspiran a gobernar son un poquito arrogantes no les demos toda la chance para que sean totalmente arrogantes mantengámoslo a raya fíjense esto ¿por qué la eterna vigilancia? porque las sociedades como no somos ángeles porque piensen esto si fuéramos ángeles ¿para qué vamos a necesitar gobierno? si fuéramos todos buenos no necesitamos gobierno ¿cierto? pero si somos todos malos ¿a qué le voy a dar el poder de gobernarme? si somos todos malos si yo tengo una antropología negativa probablemente alguno de ustedes tiene una antropología más bien negativa es decir no es que la gente pilla la gente se aprovecha la libertad no es tan buena porque la gente tiende a abusar entonces ¿por qué le quieren dar el poder de gobernar a alguien si todos somos así? es como absurdo es como que yo dijera mire de este grupo ninguno se salva porque todos son medio pillos entonces yo igual digo bueno hay que darle a alguno el rol de tesorero es un absurdo si yo consigo que la gente tiende a ser pilla abusiva y todo eso entonces es absurdo darle o pretender darle poder a algunos en el poder salvo que creamos que son ángeles pero eso es absurdo como no somos ni ángeles ni demonios entonces lo importante desde una ética a la libertad son las instituciones las instituciones son las que tienen que evitar que sujetos como estos al ejercer el poder generen daño a los sujetos se imaginan que no existiera bueno en él no hay democracia en Kim Jong él puede decidir y mandar la bomba atómica al tiro pero acá en este caso si el congreso no fuera un contrapeso probablemente este gallo igual podría tirar una bomba así como Hitler decía bueno hagamos vamos a abrir el frente oriental porque como ahora vamos ganando por Europa occidental abramos el frente oriental y nadie decía no había un congreso que dijera mire usted está equivocado no es razonable hacer una guerra tiene costos no existía eso son las instituciones las que evitan que el poder porque a veces llegan sujetos locos al poder ¿sí o no? ¿quién nos garantiza por ejemplo ¿quién le hace un test psicológico a los candidatos? desde el concejal hasta el presidente ¿quién le hace un test psicológico? ¿quién me garantiza a mí que no son psicópatas? nadie ustedes parten de una lógica muy de fe como si por aparecer con delantal blanco fuera más buena o más malo nadie nos garantiza eso nadie nos garantiza que los sujetos que acceden al poder sean ángeles porque no lo son y porque no sabemos realmente cómo son por lo tanto la única forma desde una ética liberal es que las instituciones nos resguarden de esas potencialidades por eso Jefferson dice la eterna vigilancia es muy importante por eso es importante una sociedad civil robusta y plural porque si toda la masa de sujetos así como los que veneraban a Hitler están como una masa de borregos venerando a un tipo en el poder no hay garantía de que ese tipo en el poder haga y deshaga como se le ocurra esa es la primera advertencia y esa es una ética liberal por eso el liberalismo es una rebelión primero contra el poder contra el poder de los reyes no solo una vindicación de la libertad individual sino que es una rebelión contra el poder porque el poder tiende a ser abusivo el poder no es menolente el poder es peligroso es como el fuego tal como les decía ayer y vemos que pueden ser mortalmente parecidos los que gobiernan sean capitalistas comunistas socialistas cristianos islámicos da lo mismo eso da lo mismo absolutamente porque quien quiere poder lo quiere igual y va a buscar formas de justificar eso no si yo lucho por esto no lucho por esto otro él quiere poder segundo tema la eterna vigilancia la ética liberal no la tenemos asumida hay que promoverla hay que defenderla hay que difundirla ¿por qué? porque la sociedad en general tiende a actuar de manera tribal esto lo decía Hayek en general nosotros tendemos a actuar de manera tribal no de manera liberal no desde una ética individual sino que de manera tribal ah no es que este es de la U yo soy del COLO así que bueno hay que pegarle peguémosle ¿y tú conocías al tipo? no ¿cuántos de ustedes por ejemplo de repente dicen no a este gallo hay que matarlo o hay que golpearlo o hay que no sé encarcelarlo y lo conocen es la misma paradoja cuando los estados hacen la guerra oye vamos a bombardear vamos a bombardear Afganistán o le voy a traer una bomba a Estados Unidos o vamos a poner un atentado en el metro escuela militar no porque vamos a luchar contra el sistema capitalista vamos a poner una bomba en el metro escuela militar y resulta que los que salen heridos son personas comunes y corrientes que probablemente los ejecutores de esos ni siquiera los conocían eso es criminal eso es absolutamente criminal y es totalmente antiliberal cuando tú asumes una ética liberal tú partes de la base de que tú no puedes usar a otros como un medio cuando a un tipo se le ocurre por ejemplo agarrar una camioneta y atropellar gente ya sea en Nueva York en España o donde sea lo que está haciendo es usar a unas personas que él ni siquiera conoce ni siquiera sabe si son buenas o malas como un medio para una vindicación ¿les hace sentido eso? ¿tiene valor ese tipo de acción? claro uno dirá no, sí pero es que es para mostrar algo ¿y por qué no pones a tu mamá ahí delante de la camioneta? ¿o por qué no le dices a tu mamá que se sacrifique? ¿o tú mismo sacrificate? en general el problema es el tribalismo esto es tribalismo en la universidad usted todavía no ha entrado en la universidad también hay tribalismo y la masa actúa de manera aparte cobarde porque cuando los tipos actúan en masa son cobardes si tú sacas al sujeto que está en la masa y lo pones solo a enfrentarse con otro como es tan grande no voy a decir la palabra pero hay que darle unos pañales ¿o no? el otro día fuimos a una charla en una universidad que es Lutem y una masa de sujetos ahí gritando pero cuando nos acercamos uy se asustaron completamente ¿tiempo? cinco minutos por lo tanto la ética liberal es una ética contraria a la lógica tribalista tienes que valorar al individuo y ojo cuando uno defiende una ética liberal basada en el individuo esto no significa que yo viva aislado de los otros al contrario es más ético porque al yo respetar a los otros individuos entonces puedo asociarme con los otros puedo cooperar con los otros ¿ustedes creen que en este grupo en esta masa tribal en este colectivo se están respetando efectivamente entre ellos? ¿o están actuando como una masa una masa de ovejas que corre así como despavorida? ¿qué ocurre por ejemplo cuando el grupo de gallos y la gallada está ahí golpeando a alguien o actuando y alguien dice oye cálmense cálmense ¿qué ocurre? los otros le dicen ah si tienes razón o ¿qué? te metís pa eso es lo que ocurre con la guillotina el pobre jefe de Gorgory diría oye no ¿sabes qué? estamos excediéndonos que mema Gorgory también la eterna vigilancia hoy día la ética liberal tiene un desafío ¿se sienten identificados con esto? ¿por qué? porque ¿leyeron el mundo feliz de Huxley? ustedes tienen el Soma este es el Soma el Soma no sé puede haber un accidente y ustedes están persiguiendo el Pokémon y no se fijan en eso hoy día la libertad ¿saben por qué está en riesgo? porque las personas están preocupadas de eso porque han olvidado de hecho la ética de la libertad la ética de respetar al individuo la ética de respetar las opiniones de los otros y entonces por ejemplo ustedes actúan de esta forma probablemente así pero a través de las redes sociales ¿cuántos de ustedes han emitido mensajes de odio a través de las redes sociales? ¿les parece eso correcto? ¿les parece eso ético? ¿cuántos de ustedes han emitido mensajes de odio contra personas que ni siquiera conocen? fíjense en eso ni siquiera conocen o sea ustedes están como la masa de Gile en 1984 con los 5 minutos de odio odiamos a ese ¿por qué? no sé hay que odiarlo ¿eso les parece razonable? ¿les parece humanista? ¿o es más bien borreguil? yo creo que es más bien borreguil no hay que odiar no sé a quien hoy día odiamos esto eso ocurre hoy día ¿por qué? porque la gente en vez de estar pensando fíjense en vez de estar pensando de hecho por sí misma siguen los eslóganes que están en las redes sociales y las mentiras de las redes sociales hoy día se habla de la posverdad y ustedes se tragan todos los cuentos que les dan todos los cuentos ¿cuántos de ustedes se tragan cuentos y ni siquiera verifican si eso es así o no? ¿o cuántos de ustedes por ejemplo si en la prensa o en las redes sociales se dice el director de investigación de la fundación por el progreso tiene dinero en paraísos fiscales ¡oh maldito! ¿y cuántos verificaron que efectivamente tenía dinero en paraísos fiscales? o piden cárcel o Diego Laguna bueno no hacerme autobulling Diego Laguna lo pillan y chocó y huyó tuvo un accidente y huyó andaba borracho ¿cierto? y usted dice ¡ah culpable! ¡a la cárcel! y resulta que hay un concepto esencial en un estado de derecho que es la presunción de inocencia la presunción de inocencia implica que solo un tribunal determina si tú has sido o no culpable de un delito cuando se te imputa es que a ti te dicen oiga usted se le acusa de este delito pero ser imputado no es lo mismo que ser condenado por el delito pero en las redes sociales eso no se respeta a una persona que se le imputa ya es condenada socialmente y lo que decía John Stuart Mill y dicen otros autores es que uno de los problemas en la sociedad es que actúan de esta forma esta es la base del despotismo hablando es que finalmente se van rompiendo derechos clave y entonces como ya me queda el tiempo voy a apurar un poco hoy día el problema tal como decía Roberto no son las dictaduras militares hoy día son las dictaduras de la propia población la propia población es intolerante la propia población es poco respetuosa a la libertad individual es poco respetuosa de la libre opinión ustedes probablemente son parte de eso la idea es que reflexionen sobre eso por lo tanto aquí este pobre tipo que quiere emitir una opinión lo único que recibe es una pisotada insulto falacia como decía Eduardo Vargas no hay contraargumentación no hay debate público ahí insultar a otro no es debate público insultar a otro no es debate de ideas denostar a otro no es debate público no es democrático ¿se entiende? denostar a otro no es democrático si tú quieres refutar a otro infórmate refútalo pero insultar a otro denostarlo no es democrático es fascista y hay fascistas de izquierda y de derecha hoy día en Chile Camus que es un filósofo muy importante que ustedes también deberían leer dice que el desprecio es la base del fascismo y quien desprecia a otro es un fascista no quiero preguntar cuáles de ustedes han actuado de manera fascista pero yo presumo que hay muchos que tienden a eso y aquí hay un problema porque cuando se genera ese tipo de sociedad lo que tiende a ocurrir es que la sociedad entonces se disgrega nos atomizamos fíjense nos atomizamos en vez de actuar cooperativamente como la libertad lo promueve nos atomizamos y entonces las personas quedan a merced de los que gobiernan que imponen sus reglas a diestra y siniestra y nos dicen todo lo que tenemos que hacer en pro de nuestra seguridad en pro de nuestro bienestar en pro de nuestra felicidad fíjense el absurdo de eso en Venezuela hay un ministerio de la felicidad un ministerio de la felicidad o sea le pagan a tipos para que hablen de felicidad cuando en realidad la ciudadanía es más infeliz que nunca ahí la pregunta es si nosotros queremos ser una sociedad libre es decir basada en nuestra autonomía en nuestra responsabilidad con nuestra propia libertad o queremos ser la sociedad igual donde nos dan todo nos dan todo tenemos todo queremos ver tele ahí está queremos el el pokemon go ahí está me aburrí la televisión abierta tengo netflix eh tengo bebida tengo todo todo garantizado eso es libertad no no es libertad en los regímenes totalitarios les daban eventualmente todo todo igual los mismos zapatos de goma la misma ropa súper libre eso no es una sociedad liberal donde el estado te garantiza todo no es una sociedad libre es una sociedad parasitaria es una sociedad paternalizada voy a hacer todo un poco largo la libertad es como el agua y aquí voy a cerrar para que el pato ya ayer les daba el ejemplo del agua hoy día ustedes probablemente de nuevo se lavaron los dientes y dejaron el agua corriendo porque no escasea o eventualmente no les escasea lo mismo pasa con la libertad cuando hay libertad y la gente se siente libre desdeña la libertad no pero es que la libertad no sirve para aquí si la libertad es mala vayan y pierden la libertad díganme cómo se siente cuando pierden la libertad y ustedes no lo pueden decir porque ustedes han sido criados en libertades han crecido en un régimen de libertades son tan libres algunos que incluso pueden vindicar el socialismo desde el Starbucks el socialismo que rico el Starbucks con su nombre ese es el nivel de esquizofrenia Orwell decía algo muy importante en un ensayo que se llama En el vientre de la ballena dice la izquierda británica ha crecido en un régimen de libertad y por eso se compran el gulag las purgas los fusilamientos ¿saben por qué dice Orwell? porque no han sentido el olor a la sangre a la carne quemada cuando alguien muere de un balazo eso dice Orwell entonces es fácil vindicar el socialismo la dictadura socialista la dictadura proletaria cuando no se ha sufrido eso eso dice Orwell ¿saben por qué lo dice? porque Orwell peleó en la guerra civil española y vio como morían gente morían personas a punta balazo fusilamiento y cañonzo vio como morían anarquistas asesinados por los comunistas en la guerra civil española Orwell vio eso y lo describe en otro texto que se llama Homenaje a Cataluña la libertad es como el agua porque cuando se tiene no se valora pero cuando se pierde pucha que es valiosa si tuviéramos sequía mañana cada gota ustedes la cuidarían probablemente ni siquiera se la darían con agua se la darían con la pura pasta la libertad es una ética importante a defender porque somos únicos somos únicos y eso eso es inviolable porque cada uno de ustedes tiene una historia tiene una voluntad que es propia no es replicable por lo tanto vulnerar la libertad de una persona implica destruir un elemento clave a nivel como universal por decirlo así lo que dice Stuart Mill es que si yo censuro a uno quizás censuré al que nos permitiría acercarnos a una verdad mayor es como cuando los que mataron a Miguel de Cervet hubieran descubierto que teníamos efectivamente un sistema de circulación sanguínea todos los regímenes dictatoriales rojos verdes azules han perseguido y censurado a personas por emitir opiniones distintas y entonces habría muerto Da Vinci si viviera en un régimen dictatorial lo importante aquí es que la libertad desde una ética personal desde la vindicación de mi libertad significa que yo tengo el derecho fíjense el derecho a salir de la pecera o a pensar fuera de la caja a romper con el molde que me tratan de establecer algunos para que yo sea de una forma determinada mientras más libre es una sociedad más chance hay de eso mientras menos libertades hay mientras más control del gobierno hay menos libertades hay porque no te dejan salir de la pecera porque no te dejan ser un pez distinto tienes que ser igual que el resto pensar igual que el resto ser educado igual que el resto y seguir las directrices de los que mandan eso no es libertad eso es esclavitud y esa es la lucha constante que hemos tenido a lo largo de la historia y obviamente el control de mi vida lo hago yo o sea cada uno de ustedes controla su vida no el gobierno ni nadie gracias chiquillos vamos a pasar las preguntas ¿por qué el poder judicial siendo que nosotros no lo elegimos tienen el poder de privarnos de libertad en ciertos casos siendo que ni no nos conocen ¿por qué tienen ese poder? como que tienen un poder inferior por ejemplo al ejecutivo ¿el qué? al ejecutivo por ejemplo porque ellos son al final los que nos privan de libertad en ciertos casos lo que pasa es que ahí ¿quién le tasa de poder? ahí está la doctrina de la separación de poderes y cómo se establece por ejemplo el tema de la asignación de un orden jurídico normativo y obviamente ahí el Estado a ver el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza y el que establece el orden jurídico en un territorio dado el problema ahí no es que la libertad haga que el ejecutivo en este caso el judicial actúe de esa forma sino que eso es porque se ha ido cerrayando así el Estado ahora antiguamente ocurría que la asignación de justicia estaba monopolizada en manos del Rey lo que ocurre después es que hay una separación de poderes ahora los órdenes jurídicos normativos van variando van variando en la historia de la sociedad y obviamente el poder judicial tiene un monopolio que es surgido a partir del monopolio del Estado para aplicar lo que se entiende como derecho en un momento dado en una sociedad determinada ¿te fijas? y ahí hay una discusión porque entra el margen en que el poder judicial puede actuar o no y obviamente en ese caso la idea es que la asignación de justicia esté abocada simplemente a aspectos muy específicos y no a sanciones por ejemplo relacionadas con posiciones políticas posiciones religiosas ¿te fijas? más con daños a la propiedad o la integridad de las personas pero el orden jurídico normativo en los países va variando de manera muy diversa entonces más que decir que hay un atentado a la libertad la asignación de justicia es parte de una estructura jurídica donde tú garantizas el derecho porque uno podría pensar ¿qué pasa si no hubiera poder judicial en una sociedad? es decir no hubiera asignación del derecho volvemos a una estructura de discrecionalidad y lo que pasa es que las personas muchas veces no tenemos el criterio entonces por ejemplo no sé el vecino tiene la música fuerte y en vez de no sé llamar a la policía para que le diga que baje el volumen o no sé ponerle una demanda civil el gallo va a tomar la pistola ¡pa! y mata al vecino! ese descriterio lo que dice por ejemplo John Locke es que para eso necesitamos un árbitro que es el Estado que dirima en esas diferencias dentro del margen del derecho ¿te fijas? pero ese es como el rol del Poder Judicial o sea conclusión la libertad total tú como liberal no es posible porque tiene que haber una institución que ponga una base límite para que lo que pasa es que ahí claro entra el concepto a ver los autores liberales clásicos lo que plantean es que y de hecho lo dice Hayek y lo dice John Locke es que sin derecho y aquí entra un tema que voy a explicar pero sin derecho no hay libertades el derecho es entendido como aquellas cosas que a nosotros nos pertenecen de por sí ahora la apelación desde Locke es por ejemplo derechos naturales la vida me pertenece a mí a mí no me la concede el Estado la propiedad yo la adquiero a través del trabajo por lo tanto tampoco me la concede el Estado yo la adquiero a través del ejercicio del trabajo esos derechos entonces se sustentan porque existe un ordenamiento que permite eso si nosotros elimináramos eso el ejercicio de los derechos sería más bien precario que es lo que ocurre por ejemplo donde se instaló el Estado Islámico y por lo tanto las normas legales se fueron al piso o donde ocurre una guerra las normas legales son más difíciles de ejercer no hay derecho entonces hay tipos que violan tipos que saquean tipos que asesinan y nadie asigna o resguarda esos derechos entonces desde el punto de vista del liberalismo clásico el Estado tiene el deber de resguardar esos derechos no de otorgarlos de resguardarlos y establecer las sanciones cuando hay vulneraciones a esos derechos ¿te fijas? pero claro la idea de libertad total es una discusión entre si existe o no el Estado ¿te fijas? pero desde el liberalismo clásico el Estado tiene ese rol otra pregunta es que en un principio habló del poder y del uso que se tiene entonces a mí me quedó la duda de en qué momento como que se cruza la línea para que el poder tenga una potencia como para fomentar la libertad y pasar después por ejemplo en un gobierno a privarla completamente ¿a qué te refieres con la potencia para generar la libertad? porque quizás en un gobierno se potencia como la libertad de cada uno ¿cierto? la privacidad y todas estas cosas pero también pasa un momento en el que se llega como a privarla porque todos tengamos que obedecer como el paternalismo o algo así entonces ya dejamos de tener libertad para tomar decisiones y esa línea que se cruza como puede llevar quizás desde un gobierno a alguna dictadura no sé si me estoy explicando bien no es que claro a ver voy a tratar de como responderte la línea siempre es útil ¿en qué sentido? nosotros actuamos dentro todos operamos dentro de un margen de un ordenamiento jurídico toda sociedad está estructurada de esa forma en general y dentro de esos márgenes lo que hay son ciertos derechos que la autoridad no debería vulnerar por ejemplo la autoridad no puede disponer de tu vida así como así como lo hacían antiguamente te vamos a sacrificar a ti porque necesitamos sacrificarte no puede hacer eso en un orden jurídico en un estado de derecho la autoridad no puede disponer de la vida de los ciudadanos de manera arbitraria tampoco de la propiedad en el sentido que bueno como ocurría no sé si conoces la historia de Robin Hood en que el rey mandaba a los recaudadores a oiga déme parte de lo que ganó hoy día y en la tarde volvían a pasar a recaudar tampoco ocurre eso porque hay reglas normativas jurídicas que ponen contrapeso a eso pero el límite siempre es delgado porque hay ámbitos en que la autoridad se entromete más o menos en ciertos ámbitos de manera a veces muy sutil por ejemplo el tema de la privacidad la privacidad también es un derecho personal porque está ligado no solo con tu libertad personal sino que con tu derecho a propiedad la autoridad no puede llegar y entrar a tu casa como se le ocurra y de hecho cuando se producen por ejemplo allanamientos lo que hay es una orden judicial dentro de un marco del derecho pero no puede transgredirse eso ejemplo de cómo se rompe eso no sé si han visto el video de Chávez cuando Chávez va y dice ¿qué es esto? no, este es la Fundación para el Progreso expropiese eso es una transgresión del derecho porque él está actuando de manera totalmente caprichosa arbitraria no se ciña una regla no hay una normativa que a él le faculte eso él dice expropiese por lo tanto bajo esa lógica se rompe el margen del derecho que resguarda las libertades y se empieza a actuar de manera discrecional y esa línea es muy delgada porque muchas veces se empieza a producir de manera muy paulatina a través de las propuestas de la propia autoridad y fíjense esto es lo que quería explicar a través de la legislación porque el derecho no es lo mismo que la legislación el problema que hoy día tenemos en Chile es que nuestros legisladores no saben lo que es el derecho hoy día los legisladores creen que cualquier cosa que ellos escriban y se les ocurra es derecho pero eso no es entender el derecho el derecho el derecho en su origen en su desarrollo lo que busca es resguardar las libertades personales de los sujetos en la interacción con los otros ¿te fijas? por eso también la idea del derecho social como una reclamación que es cualquier cosa también es problemática porque la pregunta es ¿qué tengo yo derecho a reclamarle a ustedes en términos de sociedad? ¿qué les puedo exigir a ustedes? ¿cualquier cosa? ¿qué es lo que yo tengo derecho a exigir a otro? ¿te fijas? el derecho en su origen es la reclamación cuando tú le reclamas a otro oye me tocaste el auto tienes que repararme el auto y si el tipo no cumple entonces tú haces la reclamación a la autoridad para que la autoridad le diga oiga tiene que reparar el auto ¿te fijas? pero yo puedo reclamarle a un tipo otra cosa que escape a reclamaciones específicas ese es el problema cuando se rompe el criterio del derecho entonces el derecho es un margen de acción donde aparte necesitamos certeza jurídica es decir necesitamos saber que la autoridad no va a actuar de manera arbitraria por ejemplo hay países donde si tú instalas un negocio al rato puede llegar el policía y te dice ya deme la mitad de los productos y se llevan la mitad de los productos entonces tú no tienes ninguna certeza de que la autoridad va a abusar porque el policía es un representante de la autoridad entonces la autoridad abusa no hay límite ¿y qué hago yo como ciudadano? no puedo hacer nada en otros países donde el ordenamiento jurídico es más respetado y hay más contrapesos tú le pones la demanda al policía y el policía debería ser dado a baja sancionado ¿te fijas? entonces los límites siempre son delgados por eso es importante que la sociedad entienda los límites de la autoridad pero también el propio deber del ciudadano de resguardar las libertades de las personas ¿tú crees que la vida tiene un precio? ¿la vida de alguien tiene un precio? ¿un precio ese como monetario? sí no, yo creo que no ¿y qué pasa con los seguros médicos? pero es que los seguros médicos no es un pago por la vida es por una atención que te dan pero la atención que te dan es para tu vida no necesariamente tú no pagas por tu vida en un seguro médico fíjate cuando tú pagas un seguro médico primero pagas a alguien que estudió medicina que invirtió muchos años para que te atienda de manera adecuada ¿cierto? y aparte pagas por una serie de elementos que se han ido desarrollando que han tenido un costo de inversión que permiten que a ti te atiendan bien y no con una lógica por ejemplo de un curandero ¿te fijas? cuando tú pagas un seguro médico tú no estás pagando por tu vida tú estás pagando porque te den una atención que ha tenido un costo o sea un tipo que es médico que te dice a ver te voy a hacer una resonancia magnética el tipo invirtió en estudiar un costo para que el tipo sea un médico que sepa lo que tiene que hacer y la maquinaria no salió del cielo alguien tuvo que trabajar en desarrollar la maquinaria en desarrollar la tecnología en desarrollar los materiales con los que se hizo la maquinaria eso tiene costo y por lo tanto eso es lo que tú costeas en ese caso no es tu vida no es que tu vida tenga un costo es lo mismo cuando tú vas y pides un plato de comida alguien tiene que traer la ensalada alguien tiene que traer la carne alguien tiene que traer el jugo ¿te fijas? eso tiene costos salvo que tú quieras que esas personas te atiendan gratis pero lo que ocurre cuando bajamos los costos es que en vez de atenderte un cardiólogo que te hace un examen en una máquina hecha para eso te termina atendiendo un curandero que no estudió medicina y te meten en la mano y te saca un peso pollo ¿te fijas? entonces cuando tú pagas los seguros médicos tú no estás costeando tu vida tú lo que estás costeando es tener una atención que te garantice cierto resguardo porque si la vida estuviera relacionada con el dinero entonces mucha gente que es millonaria no debería morirse de cáncer pero igual se mueren aun cuando tengan toda la plata del mundo ¿te fijas? chicos damos un fuerte aplauso a Jorge ¡Gracias! 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 ¡Gracias!